Ya tenemos con nosotros en nuestra sala a nuestra primera invitada y se trata de Angie Hernández, que es la empresa de la empresa, perdón, es gerente de la empresa OITEC, es una empresa colombiana dedicada al área de los servicios de ascensores para la propiedad horizontal. Y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Angie. Bienvenida a nuestro condominio Es Iberoamérica. Hola, Tibaire, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Estamos perfectos. Muy contenta de tenerte acá con nosotros, Angie. En la mañana de hoy ya tuvimos la oportunidad de ver algunas publicaciones que hicieron ustedes, unas imágenes muy sonrientes en su cuenta de Instagram, disfrutando el pasado fin de semana ese congreso. Angie, nos gustaría que primero nos hablaras un poquito de qué es OITEC, qué empresa, a qué ramo se dedica OITEC y desde cuándo ustedes tienen existencia dentro del área de la propiedad horizontal. Claro que sí, Tibaire. Bueno, OITEC es una empresa que se dedica a prestar servicios de inspección para certificar equipos de transporte vertical. ¿Qué incluye transporte vertical? Estamos hablando de equipos como ascensores, escaleras eléctricas, puertas automáticas, andenes móviles y pues como te puedes dar cuenta son equipos que obviamente empezando por ascensores los encontramos en toda construcción, en toda edificación, puertas automáticas también, en los centros comerciales pues casi que tenemos un mix de los tres, de las tres clases de equipos y lo que nosotros hacemos es ir a revisar esos equipos con base a una norma técnica colombiana que es la 5926 en sus tres alcances, raya 1 para ascensores, raya 2 para escaleras y raya 3 para puertas automáticas. OITEC como tal existe o fue creada desde el 2014 y pues ya como tal prestando nuestros servicios llevamos vamos a cumplir ocho años desde que pues estamos en el mercado actualmente estamos a nivel nacional entonces la principal queda en Bogotá desde donde te estoy hablando y pues tenemos o prestamos nuestros servicios a nivel nacional en las principales ciudades de Colombia como lo son la costa atlántica desde Cartagena tenemos a nuestra comercial y ella atiende pues toda la costa atlántica, tenemos representación en el valle, en Antioquia, en los Santanderes específicamente en Bucaramanga y pues Bogotá y sus alrededores también, Villavicencio que es obligatorio y Ibagué que también es obligatorio. Eso te cuento. Ok, sí, Angie, fíjate, me llama muchísimo la atención, fíjate que interesante poder conocer todo esto, ¿no? Ustedes se encargan de inspección y certificación, no son empresas que presten servicios de reparación. No, no, señora. No, no, señora. Ajá. Fíjate, nosotros aquí en Venezuela no tenemos este servicio. Ajá. Parece bien interesante porque estoy oyéndote que en algunas regiones es obligatorio la certificación. Exactamente. En otras no lo tanto, ¿no? Sí. ¿De qué depende la obligatoriedad de la certificación? Bueno, en este caso la alcaldía, por ejemplo, las alcaldías locales son las que establecen los los decretos o las resoluciones para hacer que esta reglamentación sea obligatoria en las ciudades. En este caso, pues, la pionera fue Bogotá y así mismo se fueron uniendo otras ciudades. Por ejemplo, nosotros tenemos representación en Antioquia, pero en Antioquia, en Antioquia, Río Negro es obligatorio. En Medellín como tal, por ejemplo, no es obligatorio. Pero aún así nosotros, pues, igual vamos y le prestamos o le presentamos nuestros servicios a los clientes a modo más de concientización, concientización, ¿sí? Porque independientemente de que esto sea para algunas ciudades un tema obligatorio, pienso que el velar por la seguridad y la vida de las personas, pues, no debería ser obligatorio, ¿sí? Deberíamos hacerlos todos de manera voluntaria sin que una resolución o un decreto nos obligue a certificar esta clase de equipos porque finalmente estamos hablando de que son equipos a través de los cuales, pues, nos transportamos todos los días muchas personas y estamos hablando de la seguridad de esos equipos. Entonces, pues, sí debería ser un tema que a pesar de que en algunas ciudades no es obligatorio, pues, sí debería ser voluntario contar con este tipo de certificaciones independientemente de que un ente nos obligue a hacerlo o no. Claro, porque garantiza la seguridad de las personas, de los usuarios de esos equipos. Exactamente. Imagínate, por ejemplo, que no fuese obligatorio que en un centro comercial se avería alguna de estos servicios y causa un daño y causa un accidente lamentable, ¿no? Así es. De verdad que es un tema de... Además, Angie, de estos servicios de certificación que me encanta, de verdad que yo cada vez que veo cosas innovadoras me motivo muchísimo más a seguir trabajando con las comunidades acá en Venezuela porque creo que son muchas las cosas que podemos lograr y que podemos hacer. Además de eso, veo también en el blog de ustedes que ustedes prestan servicio de capacitación. ¿A quiénes van dirigidas esas capacitaciones? Pues, digamos que principalmente capacitamos muchas veces a las empresas de mantenimiento. ¿Por qué? Porque independientemente de que nosotros seamos un organismo que presta servicios de certificación, para que nosotros podamos prestar nuestro servicio dependemos de las empresas de mantenimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas de mantenimiento pues son los responsables de mantener este tipo de equipos. Entonces, en el momento en que nosotros realizamos la inspección, tenemos sí o sí que contar con la presencia de la empresa de mantenimiento en el momento en el que prestamos nuestro servicio. Entonces, para nosotros sí es muy importante que este tipo de aliados, que para nosotros finalmente pues es un aliado porque dependemos de ellos para poder hacer nuestro trabajo, estén capacitados y tengan muy presente qué es lo que pide la norma para que en ese orden de ideas cuando nosotros vayamos a hacer la inspección, pues los equipos cumplan a cabalidad con todos los ítems que pide la norma en el momento en que nosotros vamos a hacer la verificación. Entonces, sí es muy importante para nosotros que las empresas de mantenimiento pues estén al tanto de todo lo que ocurre a nivel de certificación, además porque pues por ejemplo actualmente hay una actualización de la NTC 5926-1, que es la de ascensores, y que lo más seguro es que el día de mañana pues todas las empresas de certificación apunten a esa actualización y ya obviamente las empresas de mantenimiento y los representantes legales de las administraciones pues tengan que tener presente que esa actualización va a empezar a regir y obviamente pues es importante que todos estén al tanto de cuáles van a ser esos cambios de la norma, pues para que no los coja como por sorpresa. Mira Angie, estamos hablando con Angie Hernández, gerente de OITEC, una empresa dedicada al área de la certificación de los servicios de movilidad vertical y otros servicios adicionales bajo esta figura que nos está explicando que es la certificación de las empresas de mantenimiento. Angie, ¿ustedes han pensado o tienen la posibilidad de prestar servicios fuera de Colombia? ¿Han tenido experiencias similares? Pues realmente, yo te voy a contar un poquito, yo estoy como gerente hace muy poco, ¿sí? Pero sí, sí tuve conocimiento de que el año pasado, si no estoy mal, hicimos una inspección en Dubái, ¿sí? De la Torre Califa y estuvimos allá inspeccionando pues los ascensores de la torre. De otros lados, no, creo que no, creo que solo hemos como prestado servicios a nivel nacional, que si queremos o estamos proyectando pues mirar hacia esa visión que es obviamente poder prestar servicios a nivel internacional, sí, claro que sí, es parte de nuestra misión y nuestra visión y obviamente a eso queremos apuntar, no solo ser una de las empresas más reconocidas en temas de certificación de transporte vertical a nivel nacional, sino pues también poder expandirnos internacionalmente con nuestros servicios. Bueno, estaremos atentos desde nuestro condominio de Iberoamérica para escuchar esos planes cuando ustedes los vayan a tener, para nosotros serán un gran gusto. Claro que sí. Promocionar y mostrar, hacer visible de esta plataforma. Angie, ahora conversemos un poquito acerca del Congreso. Yo le decía a Horacio que yo había quedado muy picada, a Venezuela le llamamos picada cuando uno queda, ¿cómo se llama? No sé la palabra. ¿Emocionado? Emocionada, sí. Dije, bueno, mira Horacio, este año no pudimos ir porque las fronteras aún siguen, en ese momento estaban cerradas, la forma de viajar pues no es la más segura y recomendable, pero el próximo año no me vas a mandar esas fotos porque voy a estar allá presencialmente, porque compartió todas las fotos del Congreso y sobre todo la parte del compartir social, y la verdad que yo estaba muy contenta viendo a todos mis compañeros de Iberoamérica, los expositores, los abogados, los administradores, no solamente formándose y capacitándose, sino también divirtiéndose en esa ciudad tan hermosa como Barranquilla. Pero cuéntame un poquito la experiencia de este Congreso. Ya ustedes habían asistido a los cuatro anteriores, es la primera vez que ustedes participan. ¿Qué fue lo que cambió este año, que fue diferente en esta época post-pandemia? Bueno, pues mira, realmente como te comento, yo estoy en OIT prácticamente hace un año, y como gerente llevo pocos meses, sin embargo tengo conocimiento de que sí, evidentemente OIT como tal siempre ha asistido a este Congreso, es mi primera vez como tal en frente de la compañía, y pues que te puedo dar desde mi percepción, asistiendo por primera vez en nombre de la compañía, pues evidentemente tú puedes darte cuenta de la cantidad de gente que asiste a esta clase de eventos, y pues más después de una pandemia, ¿no? donde prácticamente estuvimos confinados por mucho tiempo, entonces empezando porque creo que fue un espacio que muchos estábamos esperando precisamente para volver a reencontrarnos con muchas personas, y como volver a tener como esos reencuentros o esa vida social que durante mucho tiempo perdimos. Evidentemente, pues es un Congreso que sin duda alguna cumple con mucho profesionalismo, me pude dar cuenta pues la cantidad de gente que asiste, el cariño y el respeto que le tienen obviamente a Horacio, empezando por OIT, digamos que yo fui en compañía de nuestra Comercial de la Costa, que ella sí ha asistido y ha estado ahí en frente de los congresos durante pues todos los años a los que hemos asistido. Entonces, el ver... Mira, Angie, aquí vemos en la foto que colocamos en redes sociales, vemos una persona rubia y una persona morena, ¿quién de las dos eres tú? Yo soy la rubia. Ah, ok. Yo soy Angie, y Andrea es la morena, que es nuestra Comercial de la Costa, que es la persona que sí, pues ha podido estar presente en todos los eventos. Igual, ella obviamente me contó que siempre hemos asistido, que obviamente el cariño que tiene por Horacio y el respeto hacia ellos, y ellos obviamente hacia nosotros como compañía es muy grande. Entonces, el tener en mi caso la oportunidad de conocerla por primera vez, pues fue un grato momento porque es una persona con una energía y una hora demasiado bonita. Entonces, simplemente fue como ratificar el por qué estábamos ahí, darnos cuenta obviamente de que igual todos los asistentes tienen muy presente a OITEC, porque precisamente, pues como somos una de las marcas más reconocidas en temas de certificación, entonces ver el cariño y la fidelidad que le tienen a la marca, pues eso es demasiado gratificante y fue algo muy bonito que pudimos presenciar en este congreso. Bueno, yo sé que ustedes como en esas expos pues están bien ocupados atendiendo a los clientes, pero cuéntame, ¿hubo alguna de las ponencias, claro, sin desmeritar a ninguna, alguna que te pareciera muy disruptiva, algún tema que te pareció genial tocar, porque a mí me llamó mucho la atención que Horacio este año, pues hizo gran énfasis en la felicidad de la propiedad horizontal, ¿no? Y sobre todo porque era un tema post-pandemia, ¿no? Creo que la pandemia nos dio oportunidad durante estos dos años de ver qué era realmente lo esencial a la vida, ¿no? Y por supuesto, si hicimos ese insight a nivel personal, pues también lo hicimos a nivel de comunidades. Y vimos que el propósito en general, a través del cual todos orbitamos, es justamente que las personas se sientan cómodas, se sientan felices, porque eso es una de las metas de la propiedad horizontal. Pero, ¿algún tema te pareció particularmente llamativo? Sí, Bayre, mira, yo te soy muy sincera. Como tú dices, pues uno, allá estás como pendiente de los clientes, del stand, de verificar que todo esté marchando al día, y pues yo estuve mucho más al frente del stand que, pues digamos que participando de las conferencias, pero sí, en un momentico tuve la oportunidad de escaparme a ver a un ponente, y de hecho era una mujer, en estos momentos no recuerdo su nombre. Mara Cavazos. Sí, creo que sí, una rubia. Ah, no, 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 es una... Carolina de Pombo. Seguramente sí, es de Cartagena, si no estoy mal. Sí. Ella muy bonita, muy elegante, y precisamente estaba hablando del tema de la felicidad en propiedad horizontal, entonces me pareció muy interesante el tema, porque pues uno diría en un congreso de propiedad horizontal, se habla de otros temas como más enfocados al tema de la propiedad horizontal, o sea, temas legales, contables, pero pues hablar de un tema de felicidad, digamos que encaminado, enfocado a propiedad horizontal, me pareció algo como demasiado interesante, además que es un tema que hoy en día no solo aplica a temas de propiedad horizontal, sino a la vida como tal, precisamente pues por lo que tú dices. Entonces, hoy en día estamos buscando la felicidad de una manera como un poco más simple, y me pareció en el poquito tiempo que tuve la oportunidad de escucharla, pues me pareció un tema demasiado importante, y creo que todos los asistentes lograron conectar con ella mientras se exponía, entonces fue una de las ponencias que pues pude estar ahí un poquito al tanto, y bueno, me pareció interesante el tema precisamente por lo que te digo, porque uno no creería que este tipo de temas se traten en un congreso de propiedad horizontal, entonces es súper chévere que innovemos en ese tipo de temas que no son tan comunes. Así es, bueno, mire, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, porque justamente las personas que van a esos congresos van a formarse y capacitarse, y a veces piensan que solamente son los conocimientos técnicos los importantes, ¿no? Te consigues en todos los temas de los abogados más serios de Colombia, además, ¿no? Porque todos son abogados muy serios, y todos tuvieron sus temas legales en torno a la felicidad, y entonces era muy agradable ver cómo la legislación se ponía en función de la felicidad de la propiedad horizontal. Yo estaba fascinada, Angie, de verdad que a mí me encantó, me encantó, porque bueno, los conozco a todos ellos en otros ámbitos, los he oído escuchando, los he oído conversando cosas muy serias, y de verdad que vi una presentación muy relajada, muy distendida, pero muy profesional. Y eso creo que habla mucho de la capacidad que tiene el equipo de trabajo de Horacio Torres, y bueno, toda esa gente maravillosa que trabaja con ustedes. Mira, Angie, bueno, el tiempo en radio siempre es implacable, no nos permite extendernos más, aunque quisiéramos hacerlo, y ya es hora de que podamos despedirnos, nos encantaría que tú pudieras compartir un mensaje para toda la comunidad de propiedad horizontal en Iberoamérica, porque no solamente, esto es un programa que lo escuchamos en Colombia y Venezuela, también forma parte de esta comunidad, países como Chile, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, México, bueno, no sé cuántos países, nosotros desde que tenemos el programa, creo que ya vamos para un año, hemos logrado integrar a toda esta comunidad a través de los principales actores de la propiedad horizontal en cada uno de esos países. Entonces, bueno, quisiera un mensaje final de la empresa institucional para estas personas que nos escuchan la mañana de hoy. Claro que sí, Teo, pues mira, principalmente el mensaje es, era lo que yo te decía, y es transmitirle a todas las personas que nos escuchan y que si administran, o no solo que administren, no más el hecho de que vivan en alguna edificación donde haya esta clase de equipos, pues mi mensaje es, seamos siempre preventivos y no correctivos o reactivos, ¿sí? Nosotros somos una empresa que evidentemente va y verifica el estado de unos equipos, pero como yo te decía, por ejemplo, no en todas las ciudades es obligatorio, entonces que seamos conscientes y tomemos como conciencia que finalmente es nuestra vida la que está, por decirlo así, en riesgo cuando nos montamos en este equipo, en este tipo de equipos, y si es nuestra responsabilidad, pues velar por la seguridad de estos equipos, ¿cómo la podemos, cómo podemos minimizar ese riesgo de que en algún momento pueda verse en peligro en nuestra vida? Pues precisamente certificando los equipos, ¿sí? Y que sea una responsabilidad y un deber de todos los ciudadanos asegurar que nuestros equipos de transporte vertical, pues estén certificados por algún ente que obviamente cuente con la acreditación para poder hacerlo y pues que seamos como muy proactivos y no esperemos a que alguien o un ente o una persona nos tenga que decir es que lo tiene que hacer porque es su obligación. Así es. Sino que sea voluntad de nosotros y sea iniciativa de cada uno de los ciudadanos, pues certificar nuestros equipos responsablemente sin que sea una obligación como tal. Entonces, esa es mi invitación y ojalá pues algún día sea, digamos que algo obligatorio a nivel, por ejemplo, por nosotros a nivel país para que pues todas las personas estemos cubiertas por este tipo de servicio. Bueno, así es. Esa es la idea. Ojalá también en algún momento nuestro país haga obligatorio, obligatorio, bueno, además de obligatorio, se sensibilice. Exactamente. Se sensibilice. Creo que el tema es sensibilizar. Sí, sensibilizar. Para que pueda existir este servicio de empresas certificadoras porque de verdad que es una maravilla, es una gran necesidad. Aquí hemos tenido accidentes súper lamentables de empresas que, bueno, realmente no sabemos ni siquiera cómo tienen el permiso para funcionar y trabajar y si tuviéramos un servicio de certificación y además de eso, por una parte obligatorio y por otra parte educáramos a toda la gente, todos los actores de la propiedad horizontal en que es necesario que ese mantenimiento sea certificado por una empresa privada, creada y formada para eso. Oye, creo que el cambio sería muy favorable en este tema de movilidad. Exactamente. Que no solamente es en los edificios, sino como tú todavía lo dices, en las empresas, en las industrias, en los centros comerciales, en las oficinas. Es un campo muy amplio. Bueno, mira Angie, de verdad que estamos súper agradecidos porque hayan aceptado esta invitación a participar en este programa. Este programa ya a partir del lunes es subido a nuestro canal de YouTube, Mi Condominio TV. Vamos a tener la oportunidad de enviártelo para que también puedas circularlo en las redes sociales. Y no me queda más que decirte que desde este espacio, Mi Condominio.com, que es una organización que tiene ya 20 años en el país y que se ha esmerado en dar formación y capacitación a todos los protagonistas de la propiedad horizontal y que en función de ese propósito, nuestro lema es hacer de Venezuela un país de copropietarios. Siempre ha sido nuestro lema. Y en ese propósito hemos creado espacios como este programa de radio, como un programa de televisión, como una generadora de contenidos que subimos al canal de YouTube y además servicios de atención y asesoría permanente para los condominios. Y dentro del programa de radio que se llama Mi Condominio en la Radio, tenemos esta ventana abierta para Iberoamérica. Desde acá, todo lo que podamos apoyar en la divulgación y el trabajo que ustedes hacen, pues puedes contar con nosotros. Muchas gracias, Tibairi. Muchas gracias por la invitación. Y también cuentas con nosotros en cualquier momento que lo necesites. Estamos con los brazos abiertos y prestos a poder colaborarte también cuando necesitas de nosotros. Esperamos vernos en el próximo año, en el Congreso de la Trimércada del 2022. Así será. Claro que sí. Esperemos que nos podamos conocer personalmente en el próximo año. Así es. Bueno, Angie, un millón de gracias. Esta fue Angie Hernández. Acabamos de hablar con Angie Hernández de la empresa OITEC. Y ya ustedes oyeron todos los servicios que prestan en Colombia y también preparados para prestar servicios fuera del país. Gracias. 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 Gracias.